En este vídeo te voy a explicar lo que es la minería en la nube con huevos. Para tener huevos, lo primero que necesitas es una gallina. Una vez que tienes tu gallina, necesitas un lugar donde ponerla y también necesitas alimentarla. Con un poco de tiempo y cuidado vas a tener un huevo. ¡Felicidades! Ahora, ¿qué puedes hacer si quieres más huevos? Puedes vender ese huevo y comprar otra gallina. Ahora tienes dos gallinas y vas a tener más huevos. Puedes vender esos huevos y comprar otra gallina. Y entonces vas a tener más huevos. ¿Y qué tiene que ver esto con la minería? Si quieres minar Bitcoin, necesitas un equipo, necesitas tener un lugar donde colocarlo, necesitas alimentarlo con electricidad y vas a tener Bitcoin. ¡Felicidades! ¿Y qué tienes que hacer para tener más Bitcoin? Necesitas repetir el proceso. Utilizas tus ganancias para comprar más capacidad y reinvertir constantemente para que esto te genere un flujo de efectivo. Yo no tengo gallinas, pero si tuviera, me gustaría que mis gallinas estuvieran en un hotel donde las cuidan y las alimentan. Además, venden los huevos y me dan el producto de la ganancia. Esto es lo que hacen empresas de minería en la nube como Genesis Mining, Hashflare y Hashing24, que son las que utilizamos para hacer minería en la nube. En resumen, cuando quieres minar con servicios de minería en la nube, estás contratando a alguien para que cuide a tus gallinas, las tenga en un lugar seguro, las alimente y te dé el producto de las ganancias. Una cosa más, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Si decides contratar servicios de minería en la nube, te recomendamos que diversifiques tu portafolio para reducir el riesgo. Por mi parte es todo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!